Hermosas, ¿cómo están? Estoy usando un filtro porque sin el filtro me veo fatal. Les cuento que me veo fatal. Traigo todavía el maquillaje de ayer, me quité la base, no traigo nada de base. Pero este filtro me hace ver como que estuviera base. Ahí hay guapos, se está probando unas chamarras. Como les estaba diciendo, bueno pues, les quiero contar que estamos a dos minutos de llegar a Plaza Fiesta. Para las que no saben qué es Plaza Fiesta, es una plaza latina, como un mall latino. Donde tienen muchas cositas así que traen de México. Santos, pulseras, comida mexicana, vestimientos así, vestidos y todo eso, mexicano. Súper padre, así que yo les voy a estar grabando a todos ustedes todo lo que hay allí. Para que se den más o menos una idea de cómo es Plaza Fiesta para todas las personas que no han venido. Y que cuando vengan para Georgia les gustaría ir a Plaza Fiesta. Yo llevo años que no voy. Yo vivía aquí en este estado por muchos, muchos años. Y no iba muy seguido allí porque está un poquito retirado de mi área donde yo vivía. Como unos 30, 40 minutos, pero por eso no venía. Pero yo les voy a estar grabando, ¿vale? Y miren nada más. ¿Cuánto dinero? ¿Everly en agarró para su cumpleaños? Espera, ya cállate. Oh, sí, me dio dinero para mi cumpleaños. Bueno, chicas, aquí ya estamos, como les digo, en la Plaza Fiesta. Así es como se ve. O sea, están enseñando un poquito por aquí. Sí, se puede ver y escuchar porque hay mucha gente. Tengo que grabar. Escudo ver, Lala. Así es como se ve. Y hay mucha gente aquí. Que a la gente le se me queda viendo como que estoy loca. Pero yo les estoy grabando a ustedes. Y es todo así. Cositas, perritos, palo de juegos. Chicharrones, antojos mexicanos, antojos hispanos, ropa, tienditas. Vamos a ver por acá. Yo les voy a seguir grabando, ¿ok? Ahora estamos aquí. y 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 dormidos, así que nos levantamos tranquilos, sin tanta desvelada ni nada, así que estuvo súper bien, y pues ya llegamos aquí a la casa, así que yo ahorita me voy a meter a descansar un rato porque les cuento algo, me levanté desde las 5 de la mañana con un dolor en mi estómago de la piedra, que mi marido ya me compró las pastillas, pero yo no me las he estado tomando, que es como para que me reviente la piedra, y no me las he estado tomando, las tengo que tomar, me metí a bañar con agua bien caliente y me tomé una pastilla para el dolor, ahorita ya me siento bien, así que ya me voy a dormir un rato, y les quiero cerrar este vlog de una vez porque lo quiero editar para ustedes, creo que ya tengo varios videos de otras cosas, varios clips que tengo que poner junto, pero bueno, gracias por estar conmigo, si eres nueva o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, que prendas la campanita de notificaciones para que siempre que yo suba un video, sean notificados y disculpen mi maquillaje, que llegué y no me lavé la cara, y si me metí a bañar, pero era un baño de, no de regadera, sino de abajo, y nada más estaba acostada para que me pegara el agua en mi estómago, pero ahorita llegando me voy a desmaquillar todo, y pues nada, les doy un beso, no, no mucho, pero mucho, pero mucho amor, y nos vemos en Hola, bebecitas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren fine, 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 very good, very good, very, very, very good. Voy saliendo del gimnasio, me fue fantásticamente, les cuento que el lunes y el martes, no sé qué estaba pasando conmigo, no sé qué sucedió conmigo, porque yo el domingo estaba lista, dije yo, el lunes empiezo, todo va a estar bien, me voy a echar todas las ganas esta semana, y se llegó el lunes y tenía cero, cero motivación, cero ganas de venir al gimnasio, no vine al gimnasio lunes y martes. No sé qué estaba pasando conmigo, chicas, pero no estaba yo a gusto, no tenía esa motivación, no la tenía para nada, del cien estaba yo como al cinco o al diez. Entonces no vine ni lunes ni martes, viene miércoles, jueves, hoy es jueves, llevo dos días que vengo y me siento fantásticamente, me encanta venir al gimnasio, he estado viniendo sin los niños, he estado viniendo más temprano, ayer vine tarde, a hoy vine temprano, pero ayer nadie quiso venir conmigo, literalmente nadie, los cuates quisieron venir conmigo. A hoy me la he pasado editando un video para ustedes, el de la fiesta, de cómo le celebramos la fiesta a los niños y todo eso, y pues no les he estado grabando mucho porque, no sé, como que mi mente está en otras cosas, no sé qué está pasando, pero he estado enfocada en trabajar, 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 ahorita tengo la entrevista mañana para un nuevo trabajo, a ver cómo nos va amiga Evelyn, Evelyn está haciendo sus impuestos, estoy enfocada en otras cosas, acabamos de hacer los impuestos de nosotros, mañana Evelyn va a ir a hacer sus impuestos, ya le dijeron cuánto le van a dar, estoy contenta porque no es mucho, pero es algo, me entienden, es algo, le van a dar como mil quinientos dólares, es algo por empezar, es su primera vez haciendo impuestos, y súper, súper fantásticamente bien, pensábamos que no le iban a dar nada porque pues ella no tiene dependes, porque solamente ella trabaja para ella misma, entonces no tiene dependes, se le quitan mucho dinero, pero, estamos bien contentos por eso, y pues creo que no les dije, pero tengo un nuevo carro, agarramos un nuevo carro, creo que no les había dicho eso, en el vlog pasado también es grave, pero no les dije nada de mi carro, si agarramos un nuevo carro, ya tiene como una semana, casi dos semanas que tengo este carro, y pues así es como se ve por dentro, pero ya tengo mi latidero aquí, pero así es como se ve por dentro, les enseño un poquito, así es como se ve esta parte, ya tengo aquí mi desmadre, pero aquí se ve así, y aquí las tenía aquí con estas wipes deteniéndolas, y me he estado portando bien, lo que vine haciendo lunes y martes, fallé, fallé, cuando no empiezo bien mi semana, el día con hacer ejercicio, o saber que yo hice mi ejercicio, no como bien, no como bien, se me echa a perder todo el día, como mal, como lo que yo quiera, y eso a veces me estresa, pero desde ayer y a hoy, empecé mi comida, mis frutas, todo lo que tengo que hacer, comer y todo eso, para las personas que ya tienen más tiempo haciendo ejercicio, y saber más de todo esto, díganme por favor, si está bien que yo tome proteína, lo que quiero es bajar peso, y hacer un poquito de músculo, déjenme saber ustedes, piensan que si debería de tomar proteína o no, déjenme saber, antes de mi workout o después de mi workout, quiero saber esto por favor, si es que me lo puede decir, y ahorita me voy a comprar un iced coffee de, voy a comprar un iced coffee de Dunkin' Donuts, lo voy a agarrar como keto, entonces eso es lo que voy a hacer ahorita mismo, porque tengo una bebida gratis con Dunkin' Donuts, qué más ha estado pasando, chicas, qué más ha estado pasando, se me cayeron ya todas las pestañas, les cuento yo, estoy bien indecisa, a mí me encantaron las pestañas, pero se me cayeron bien rápido, siento que, me dolió un poco, sí, porque fueron como 100, fueron 100 dólares lo que yo pagué para mis pestañas, y luego, luego se me empezaron a caer, no sé si fue porque no los cuidé bien, o qué, pero más adelante lo voy a intentar una vez más, lo voy a intentar, no quiero decir que ya no, no voy a decir, ah, ya se me cayó, ya no lo voy a intentar, no lo voy a intentar una vez más, pero me voy a hacer algo con más volumen, para ver si se pega más, y se me caen menos, ¿me entienden? Porque como yo me hice en las clásicas, no era mucho, eran poquitas, so quiero hacerme algo como un poquito más, como más, como más volumen, tampoco algo así exagerado, pero como más, y no, y, pues sí, esta vez, yo la verdad les cuento algo chicas, desde que yo me hice las pestañas, he tratado de no hacerme nada de maquillaje, mis ojos, absolutamente nada de maquillaje, nada de sombras, nada, hasta esta vez que fui para planta, y tuvimos a la fiesta de Evelyn, que me puse sombras, la única vez desde que yo he tenido mis pestañas, que he hecho algo así, por miedo de que se me iban a caer, y se me cayeron, se me cayeron esta semana pasada, el, ¿qué puede ser? El lunes, apenas este lunes, se me cayeron todas, me estaba limpiando el ojo con las toallitas de maquillaje, y se me cayeron todas, 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 entonces, ahorita le voy a dar un tiempo, mis pestañas de que crezcan bien, unas dos o tres semanas más, y luego voy a hacer cita otra vez, con la muchacha, para que me haga de nuevo las pestañas, y yo les voy a estar enseñando todo eso, y, ¿qué más? Pues estoy trabajando, hoy me toca trabajar, ay, ¿por qué se me cayó de ir a este? Hoy me toca trabajar, supuestamente mi schedule, está bien jodido mi schedule, supuestamente ellos dicen, que entre a la una de la mañana, y salga a las cuatro, o sea, ¿qué estupidez? ¿Quién va a hacer eso? Vamos, chicas, vamos a recoger mi, a ver, déjenlas acomodando, no, chicas, no hay manera de que las pueda acomodar, a ver si no se me caen, la vez pasada se me cayeron, voy a tratar de manejar con cuidado, y no les voy a grabar tanto, mientras voy manejando, porque me pone nerviosa eso, no sé por qué, me pone nerviosa, voy a tener que comprar una cosita para poner en mi carro, para poder detenerlas, pero no sé, me da nervios, cuando veo un policía y todo eso, porque eso es contra la ley, chicas, andar grabando y andar en el celular, andar grabando, andar en el celular y andar manejando, eso es contra la ley en varios estados, pero bueno, voy por mi iced coffee ahorita mismo, como qué es lo que voy a comer, les cuento, que yo ya tengo mis camarones limpiecitos, cortados, ya los limpie de las venas, de las, bueno, desvenar o whatever, como le quieran llamar, lo acabo, ya hice eso, nada más para llegar y empezar a cocinarme mi comida, y, a hoy, si no me equivoco, Evelyn dijo que quería que les hiciera el espagueti, voy a hacer un espagueti anaranjado, con queso crema y todo eso, como lo hago, y voy a hacer pollo, trocitos de pollo, pero empanizados o algo así para ellos, eso es lo que voy a hacer ahorita, por eso me quise venir temprano, son las 4.13 apenas, las otras veces que yo me vengo, me vengo como a las 5, y eso me quita tanto tiempo, salgo de aquí, vengo saliendo como a las 7 de la noche, y ya nada más me da tiempo de recoger un poco, atender a mis hijos, y alistarme para ir a trabajar, y eso no me gusta, como en cambio ahorita, acabé, llego, cocino, descanso un rato, si puedo, me duermo una hora más, y eso es lo que yo hago, entonces, eso sí me gusta, así me gusta, pero, bueno, voy manejando, luego les grabo, les prometo que voy a comprar una cosita aquí, para detenerla, porque yo, cuando yo manejo y grabo, yo no estoy acá, mucho acá, aquí, me entienden, yo estoy enfocada, mirando la carretera, y todo eso, mientras ustedes me escuchan, no es necesario que hagamos contacto de ojos, para que ustedes me puedan escuchar, todo lo que les estoy platicando, pero bueno, yo luego les grabo, les juro que esta semana, les voy a comprar, la cosita para ponerlas aquí, y grabarles, ok, así que yo ahorita les enseño, cuando esté en Duncan, vamos, bueno, ya estoy aquí afuera esperando, gracias, no problemes, gracias, gracias, ya ven chicas, y gratis, usen su aplicación, para que puedan agarrar bebidas gratis, chicas, están andando, si ven porque yo no puedo manejar, y andar en el celular, no puedo chicas, no puedo, déjenme voy a parquear, esperen, no puedo andar en el celular, y manejar, especialmente porque no tengo, la cosita para que las detenga, esperenme, nada más tengo, una bolsita de toallitas, de wipeys, porque aunque mis hijos, no sean bebés, y no ocupen wipeys, así para limpiarles la colita, bueno, yo si las tengo, para limpiarles la cara, y todo eso, pero me acabo de agarrar esto, esto fue gratis, y es un large, les voy a decir, que es lo que tiene, es, tres shots, de french vanilla, cuatro shots, de, almendra tostada, no sé por qué dice honey, yo le pedí honey, cuatro splinters, cuatro cremas, y un whipped cream, ok, esto viene siendo esta, les voy a enseñar el post, que yo, les voy a poner aquí, una captura del post, que yo pedí, es un keto friendly, so agarré esta, siempre la agarro, y está riquísima, deliciosa, ok, así que yo ya me voy, para mi casa chicas, estoy como unos, cinco minutos de mi casa, voy a escuchar música, y llegando a la casa, me voy a echar un baño rico, voy a hacer de comer, para los niños, y pues, nada, yo les enseño, que más voy a hacer, más tarde, si no me olvido, o si no me quitan el celular, porque muchas veces, si no les grabo chicas, es porque, los niños tienen esa maña, de pedirme el celular, y luego yo ando sin nada, pero bueno, voy a poner mi música, un poquito de reggaetón, reggaetón viejo, así que yo, luego las veo, bueno, hermosas, aquí estoy haciendo, mis vegetales, esta vez, además voy a hacer brócoli, y aquí tengo ya la pasta, que les dije, que les iba a hacer, que iba a hacer, lo único, lo único, que tiene esta pasta, es, lo único, que tiene esta pasta, es, crema, queso crema, tres pedazos, de queso, como para sandwich, y, un bote grande, de, salsa de tomate, aquí, en la cámara, se ve de otro color, pero yo lo veo, como color ananajadito, y le voy a poner, un poquito de queso, mozzarella, y ya está, la pasta, nada, me voy a poner, así el pollo, tengo el pollo, ya, marinado, un poquito de limón, usé este, se lo super, mega recomiendo, este, sabe riquísima, la comida con esto, y eso fue lo que le puse, yo un poquito de pimienta, ya le puse aquí el queso, ahora lo mandamos a, a bajar al, a lo caliente, y así uno le quiere poner, un poquito de consome de pollo, o sal, al gusto chicas, ok, pero como les digo, esto nada más, le puse crema, queso crema, salsa de tomate, tres rebanaditas de, queso para sandwich, y nada más, ahí está, lo que yo me preparé, para mi lonche, eso es lo que me voy a llevar, para trabajo, y este es el que yo voy a comer, ahorita, en un rato, esto fue lo que me hice, regularmente, yo no como arroz, pero bueno, voy a comer arroz, este día de hoy, así, y este es el que me dejó, bueno, ay, 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 Buenos días por la mañana, miren como me acabo de levantar, miren, piensas y reñas por todas partes, bueno, lleve a mis hijos a la escuela hoy, no sé por qué, pero los llevé yo a hoy, los dejé descansar, otro no tomó, ahorita estoy viendo que voy a desayunar, bueno, les quiero contar algo que he estado preparando en las mañanas, me he estado haciendo mi propio overnight oats, que son avena durante la noche, overnight, ya saben cuando van a comprar el lonche que se llena todo aquí, bueno, tengo así, fui al Dollar Tree y no encontré unos trastes para, para los, para mis, mi avena, nada más que estos, me compré tres de estos, no encontré de los mixing jars, esos los voy a poder conseguir, pero no, vamos, porque aquí, no los encontré, son como estos, que les estoy enseñando, es como este, les enseño, la tapa nada más, es así, así, así es como son, y si le cabe bastante, tengo bueno, este es el mío, me hice tres para no batallar, a la mamá le puse fresa y le puse, como se llaman de estas, pasas, y haciendo batallos, y estoy haciendo batallos, lo muestro todo justo y está bien rico, chicas, y dame lo que le pongo aquí, es pasas fresas, y, ah, leche de almendra, sin, ah, sabor, sin azúcar, almond milk, y le pongo una pizquita, le pongo un poquitito de leche para crema para que sepa un poquito dulce pero poquito porque mejor no es porque mejor no usas la que tiene tu dulce porque no sé como que no me gusta tanto el sabor solo le pongo un poquito de esto y esto son apenas las 7.58 de la mañana y este va a ser mi desayuno yo no les recomiendo que le pongan plátano porque el plátano se hace pero el color solo pueden poner como ahorita que lo puedo sacar le puse poniendo el plátano pero está riquísimo chicas esto nada más lo preparas una noche antes y ya para el próximo día está partiendo prácticamente un blandito en la vena y me voy a hacer un café y le voy a mandar un mensaje a mi amiga para ver si me puede hacer las uñas porque le mandé ayer mensaje y no me contestó así que como está temprano voy a mandarle mensaje a ver si me puede tomar ahorita y yo les grabo más ahorita ya está listo mi café ustedes saben que yo a mi café le pongo estos son los ingredientes que le pongo ok le pongo crema y le pongo aceite de coco si no lo proban lo proban lo chicas y también les quería contar que le puse un poquito de decoración de san valentín puse estos listos para aquí para mi área de de mi estufa rojo y rosita eso los agarré en el pasado y también esta cosita aquí en mi área de trabajo de mi trabajo área de café puse estos que son corazones y también en mi área de acá de mi comedor puse el mantel el mantel disculpen la que yo puse el mantel de corazones y esa cosita que agarré el año pasado en descuento y también tengo varias cositas de descuento como este año pienso vender frases de nuevo para san valentín agarre muchas de estas en descuento me van a servir bastante para este año y pues nada les quiero comprar algo mi marido me compró estas estas chicas si ustedes no tienen energía durante el día ni nada de eso estas yo las he probado y me ayudan bastante con la energía se las super me va a recomiendo es 1 daily multivitamin energy que diga energía chicas y oh my god a mí me da tanta energía como tiene una idea me sirve bastante otra cosa que he notado también cuando voy a hacer ejercicios que me tomo mi pre-workout me gusta pero no me gusta es este este también lo pueden tomar para energía yo sé que es para hacer ejercicio pero pueden tomar para energía este es pre-workout pero si tú de plano no haces ejercicio pero quieres energía te lo recomiendo lo único que a mí no me gusta es que hace que hace que mis manos empiecen tingling no sé cómo se dice como una sensación rara como una picazón pequeña que no me molesta pero la siento y es lo que no me gusta como que me altera pero aparte de eso eso es lo que yo les recomiendo para energía y todo eso así que me voy a disfrutar mi cafecito rico que por ciento de esta taza es más pequeña de lo que se ve allí y creo que mi mano está más grande que la casa la razón es porque yo me hago unas tazas grandes como estas me hago unas tazas así de grandes y nunca me las acabo nunca nunca me las acabo entonces dije yo no a voy te vas a hacer esa tazita y te la vas a tomar toda y vas a dejarte joder so este es mi breakfast ahorita ya sé que es lo que voy a comer para rato para lo único malo es que no tengo pan pan del que es para menos calorías pero con aguacate tengo tres aguacates aquí así que eso va a ser mi snack para más rato pero bueno ahora nos vamos a ir al chema a hoy es viernes hoy es viernes y nos vamos a ir al chema ahorita me voy a poner a editarles video para que tengan video este fin de semana ok